Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo cambiar el texto a voz de TikTok. Iremos a la aplicación. Ahora iremos al más en la parte inferior para publicar nuestro TikTok. Podremos cargar una foto de nuestra galería o tomar un video. Cuando lo tengas, solo irás a la herramienta de texto en la parte superior derecha. Y podrás escribir lo que quieres decir en el video. Aquí podrás cambiar la fuente de lo que escribiste. El color. Y ahora, lo que deberás hacer es ir a la herramienta donde hay una persona hablando. Es el tercer ícono en la parte izquierda. Amo la lluvia. Y aquí podrás escoger entre voz femenina y voz masculina. Amo la lluvia. Irás a listo. Amo la lluvia. Listo de nuevo. Podrás ponerlo donde quieras. Amo la lluvia. Agregar stickers, efectos, filtros. Y después, solo irás a siguiente. Y ahora podrás publicar tu video con vos en TikTok. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.